Se fue Vamos a hacer las quesadillas A ver, este Viste la confusión No, no, wow, la confusión Se quedó, le duró poco Metido, eh, fue, no, no, fue así como Metido, no, que van a decir Metido, ya no está Hola que tal todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4 Pues ha salido Clovis Ha salido Clovis Y pues Cristina festeja, festeja Y festeja la salida de Clovis Que se alegra mucho, está muy feliz Que alegre está Cristina Por la salida de Clovis Y también menciona que Pues que bueno que ayer Se posicionó con él Y le dejó en claro todas las cosas También escuchamos como en su Regreso de Alana, ella decía que por fin Se acabó el show, se acabó la función Mejor dicho, se acabó la función Del payaso de Clovis, ella lo mencionaba Que por fin se ha acabado La función del payasito Y que se ha ido Está muy alegre Cristina El día de ayer Habermelo puesto en frente Falso Pero para también Así que Se alegra también Que se posicionó el día de ayer Con él Que es falso 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 También Patricia le comenta Que para que vea Que un romance No te hace quedarte Dentro de la casa No Te hace más fuerte Que tengas un romance Bueno Ahí están las cosas Ustedes que piensan Ustedes que Piensan La situación Que pues bueno Nos vemos en un próximo video Adiós